Él cambió la historia de la música latina y se convirtió en leyenda. Vuelve a la Argentina, Roberto Carlos, el mito, el amor y la voz. 10 de junio, Orfeo Superdomo, Córdoba. 12 de junio, Estadio Cubierto de Tecnópolis, Buenos Aires. No te lo podés perder. Entradas anticipadas a la venta. Roberto Carlos en Argentina. Produce T4F. 10 de junio, Estadio Cubierto de Tecnópolis, Buenos Aires.